Aleluya Tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo a mí Te ofrendo mi vida en gratitud En aquí, aquí estoy Tú me envías solución Tu poder sobre mí Ven a ser en contra en ti Tu amor y tu poder El que sanó mi corazón Ahora fuerte soy Y libre soy Me apartaste para ti Pusiste de tu gozo a mí Te ofrendo mi vida Dilo Gracias a Él Ven aquí, aquí estoy Tú me envías solución Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Aleluya Ven aquí, aquí estoy Tú me envías solución Tu poder sobre mí Me hace confiar en ti Aleluya Aleluya ¡Vamos! 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 Aleluya ¡Vamos! Aleluya Atención, dice Tu novia fue sacada Entre los esclavos Tus siervos y doncellas Las prepararon Y de tío rey se enamoró Conquizó su corazón Su deleite es entrar ante tío rey Le diste una corona y un vestido celestial Y pronto heredará Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anebecerle Podemos adorar de cara a cara Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante tu altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anebecerle Podremos verle Podremos adorarle cara a cara Por su misericordia Por su misericordia Hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar Aleluya Bendito es el rey Bendito es el señor Y si quieres levantar este canto Delante del rey Cántalo con toda tu fuerza para él Nuestro corazón suspira Canticos de amor Agradecimiento hay más allá De nuestra voz Pues el rey nos escogió Para estar ante él Y nos restauró con su poder Nos distió de amor Su sangre nos limpió Que su misericordia nos vistió Jugándonos de amor Éramos un pueblo sin valor Y hoy entramos ante el rey Cantamos ante el rey Y hoy entramos a adorar Nos dio una corona Y un vestido celestial Y pronto él no entraba Y hoy entramos a adorar Su majestad En su amor En su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anil es verde Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Por su amor Por su altar Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anil es verde Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar Y hoy entramos a adorar Su majestad Por su amor Y su bondad Entramos hoy Ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón anil es verde Podremos adorar de cara a cara Por su misericordia hoy Hoy entramos ante el Rey Entramos ante el Rey Y hoy entramos a adorar ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira este canto en el inicio Si se dieron cuenta, es cierto Había, hay un cambio Pero es una, una declaración Una letra hermosa Dice Tu novia fue sacada Entre los esclavos Tus siervos y doncellas La prepararon Y de ti, oh Rey Se enamoró Conquistó Tu corazón Su deleite es Entrar ante ti, oh Rey Le diste una corona Y un vestido celestial Y pronto heredará ¿Dónde está esa novia? ¿Dónde está esa novia? ¿Preparada para el Rey? ¡Oh! Te parece si la cantamos Y la novia canta para el Rey Tu novia fue sacada Tu novia fue sacada ¡Aleluya! Entrará ante ti, oh rey Le diste una corona y un vestido celestial Y pronto heredará Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón ha de decirle Podremos adorarte cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar su majestad Por su amor y su bondad Entramos hoy ante su altar Traemos cánticos de amor Lo que nuestro corazón ha de decirle Podremos adorarte cara a cara Por su misericordia hoy entramos ante el rey Entramos ante el rey Y hoy entramos a adorar ¡Aleluya! ¡Oh, santo! ¡Oh, bendito rey!